Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Super Modern Warfare 2 Quiero decir, Super Mario World 2 Yoshi's Island Y bueno, estamos aquí en esta segunda pantalla Y este dibujito, que no me inspira demasiada confianza Parece que Yoshi está saltando alguna cosa ahí, va apurado, perdido Vamos a ver, que es esta pantalla Cuidadín, cuidadín The Cave of... De Lakitus No, Lakitus no Pesaos Cave no, tampoco me gustan las cuevas Bueno A ver, esa planta me está mirando mal Aunque no tenga ojos, me está mirando mal A ver, ahí parece que hay tres caminos, ¿no? Hay tres plantas aquí ¿Cuál erijo? Vamos a elegir el... Vamos a elegir el... A ver, a ver Este Bueno Un huevo amarillo que da una moneda Oh Vale, aquí estoy viendo un posible combo A ver, ¿cómo se hacía para fijar el... El objetivo? No, así no es Ah, sí, vale A ver, esperaremos a que esté la flecha bien Y ahí estamos Una vida Anda que no Vale Y supongo yo que la otra salida sería esa A ver, con cuidado ¿Dónde va la tortuguita? Uy, 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 uy A ver si voy a dar a mí Con la tortuguita roja que busca su caparazón En otro vídeo Me pasé Me lo pasé diciendo que si la concha de la... De la tortuga No, concha no Aparte de que en Argentina Como me dijo Brian17 Eh... Uy, Pou Está mal visto que lo diga Concha Aparte de eso está mal dicho Porque la concha es para los... Moluscos Es la... La armadura La armazón de los moluscos No de... No de los reptiles Vale Y ese hueco se ha quedado Ese... Vale, aquí es ¿Pasa algo si hago... Así? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, tonto! Ahí se me van a matar Sal de aquí, sal de aquí Ya está, ya está Era broma eso Ey Aquí había... He visto algo yo por aquí Ahí estamos Cojamos esta puerta Ey, ¿qué puerta he dicho? O esta caja Es el Akitu que me quiere destruir Y no puede Ahí está ese... Esa florecita Y más estrellitas Vale Así pillamos el... Uy... Espera Ahí tiene que haber algo por ahí Entre tanto la Akitu Vale, esa monedita roja Aquí hay otra monedita roja A ver Espera Vale ¿Me puedo meter aquí? No ¿Me puedo meter aquí? Tampoco Vamos a armarnos de huevos Ya no quiere más Ya está harto Vale Pues ya me voy a pasar de esto Ey, ¿qué pasa? Qué pesadas las plantas carnívoras Everywhere Aquí no te mato Porque sois muy pesadas ¿Y esto qué? A ver Ah, mira Aquí mismo Ay, métete Oh, musiquita de bonus Musiquita de bonus Ah, if Yoshi begins to fall off the hovering Ah, eso ya lo sé Ah, hay cinco red coins Vale Vamos a contarlas Vale, hay que tirarse por aquí Ay Vale, vale Ya veo de qué va esto Ya veo de qué va Hay que seguir el circuito Ahí hay una moneda roja Una Uy Me dejo ahí Dos Aquí hay otra Tres No Me he dejado una Imbécil No Y me he dejado otra por ahí Bueno, esta la puedo coger Si hago así Ya está Me he dejado una ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a repetir otra vez? Venga, va Venga Vamos, va Vamos a darle una oportunidad Ahora, como solo tengo que coger una moneda No sea tan difícil Digo yo Vamos allá Guapa Aquí ¿Dónde ha sido? Ha sido por aquí Porque me lo he dejado Es que ahora, claro Ahora ya no veo el caminito Y ya No sé por dónde Ah, mírala ¡Ajá! Tengo Ya está La mierda Ya las he cogido todas Ay Lo podría haber Lo podría haber hecho la primera Pero bueno Una tortuguita Paseando tranquilamente Por encima de un puente Aquí parece que puede hacer que rebote Ah, mira ¿Y esto qué? ¿La otra opción qué era? Nunca lo sabremos Porque no quiero No pienso volver a repetirlo Muérete Joder, otra A ti te salto Y a ti te mato Ah, sí Continuamos la pantalla A ver, ¿esto qué es? Uy, esto parece un rebote Va a hacerse otra vida Típico combo de Super Mario ¡Uy! ¡Me caigo por el puto barranco! ¡Bécil! ¡Dios! No me jodas que tengo que ver A repetirlo todo No quiero No quiero Porque qué mierda de juego Esto sí que me revienta, ¿eh, macho? Ay, bueno, pues Nada Voy a cortar Que si no se hace muy largo el vídeo Y ahora vengo Bueno Ya estoy aquí otra vez He llegado a este punto Y no Me voy a caer por el barranco Ah, sí que Mira, ahora sí que Se ha cogido la estrella esa Uy Ahí hay una moneda roja Pero Uf, ¿cómo quieren que llegue ahí Sin caerme al barranco? No, no, quita, quita Ah, mira, primero Ah, aquí hay un save Ah, no puedo volver para atrás, ¿no? Vale, claro Aquí no puedo subir Vale, pues me quedo sin saber Lo que había ahí Joder, más Seguro que había ahí La llave para esa casa Bueno, es que no me quería arriesgar Pues si no Repetirlo todo otra vez Uf Ahí está, de para acá Cidaguitos de infierno Ah, un salto simple Ay, bueno, bueno, mira Hay un añadido Hay un añadido Porque hay un laquito aquí Pues Dame un poco por saco Tienen que me tire por aquí, parece Uy Me cao en la hostia No habré dejado ninguna moneda Roja Estas no son rojas Esa sí Vamos a rebotar con la quitu Esa no es roja Aquella sí Vale Aquí hay una recompensa Ahí estamos Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, ¿qué esto? Ah, mira lo que hay por aquí Hostia, ¿cómo paso por ahí? ¿Cómo quieren que...? A ver ¿En serio se puede pasar por ahí? ¿Cómo? ¿Así? No Me cago en la... ¡Puta! Sí podía pasar Bueno, menos mal que... Sí, claro que quiero empezar desde el medio A ver Vamos a coger moneditas Vale Que hay otra Sí, si me voy por aquí Paso de la estrella Pero como yo sí Una ansia La quiero coger ¡Ahora! Eh, cuidado Vale Ahora sí Venga Bueno, esto ¡Uy! Amigo mío ¿Qué quiero? Ah, puedo coger las dos cosas Si me salen a la primera A ver Apuntamos Y esperamos al momento Uy, espera Ahora ya no Momento idóneo Ahora ¡Venga! Sí, señor ¡Ey! ¿Y eso cómo lo cojo? ¡Oh, cabrones! Bueno Aquí pues lo mismo Mantenemos Ey, que lo veo Vale, ahora Sí, señor Ey, ey ¿Y esto? Vale Ya no puedo hacer nada más aquí Más Laquitus ¡Uy! Espérame Que me quiero llevar uno Ahí No me ha salido Lo que quería hacer Bueno, ya está Y se acabó el nivel Pasamos por la meta Y un bonus Y un bonus Sí, señor Para acabar Redondeado el vídeo Vamos a ver Lo que nos dan Oye, que me lo he cogido todo Me lo he cogido todo Me he dejado un montón De monedas Ah, claro Por el tubo aquel Que me he dejado No me ha hecho un 100% Bueno Vamos a ver Item chance Siempre me sale lo mismo Tío, eh Mierda A ver, otra vez Item chance Esto por aquí Joder Mala suerte que tengo Madre mía Bueno, tampoco para lo que uso yo los ítems Ahora Pasa el testigo a otro Uh, buah Yo me acuerdo de estas plataformas Esos numeritos eran las veces que te podías poner encima Antes de que desaparecieran Uff Complicada pantalla Que nos espera Bueno Y hasta aquí llega el gameplay de hoy Espero que Os haya gustado Y Nada Seguimos En mi canal Y hasta Más ver